estamos de vuelta con más aquí en la cocina de ajilla vamos a conversar sobre los perritos acá en patas y pies y estaba yo precisamente estamos aquí con gerardo y erika y estaba yo contigo tratando de pronunciar bien el nombre del perrito me dijiste que el shih tzu es un error como muchos panameños pues lo conocemos bueno es que el tema es que termina así con la h no conté porque si ponemos la te es una palabra sucia ok entonces sería su la te es en la segunda palabra como la palabra está dividiendo así exactamente bueno todos los perros orientales en realidad tienen nombres extraños sobre todo algunos como el shih tzu y otro que es el origen en realidad el shih tzu que es el lasa apso que es un perro también tibetano el cual se disputa un poquito los orígenes con el shih tzu porque algunos dicen que vienen de china otros dicen que vienen del tíbet pero lo cierto es que todos estos perros que vienen de oriente tienen historias bastante particulares rodeadas de un gran misticismo pero nosotros no vamos a hablar de mística sino de temas prácticos que usted puede servirle para su shih tzu ok que vamos a empezar entonces a conversar sobre empezar los peludos exactamente bueno el tema ya para cerrar el tema de la historia incluso eran tan estrictos para dar un shih tzu que realmente era casi exclusivo oye ella se va a retirar y supuestamente se habla de una de las teorías que dalai lama le regaló entonces al emperador de china un perrito muy parecido a esto y bueno ahí supuestamente viene a la base del shih tzu pero hay muchas teorías lo que sí es que el que conocemos el día de hoy es un encanto es un perro del grupo de compañía o sea que su selección y todo está hecho es mucho para ser compañero del humano a pesar de no ser un perro muy pegote como le decimos nosotros aparte y piensa un perro muy pegote estar encima demasiado que buscan cariño todo el día así lo busca pero no es en exceso o sea que él es un poquito independiente yo estoy contigo ti 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 y en un punto donde ok yo puedo andar solito cuéntame para qué tipo de persona es ideal esta raza de perros yo creo que en realidad vamos a invertir la frase personas tranquilas personas balanceadas obviamente como todos los perros y están al lado de gente hiperactiva hiperkinética o ansiosa el perro va a absorber esa ansiedad ahora estamos viendo un vídeo que es muy interesante porque si bien el perro tiene que tener todo su pelo a nivel de la raza como el último que van a ver también hay diferentes opciones acorde al tipo de cuidado que la gente puede otorgarle siempre y en todos los cortes se puede hacer algo estético y algo acorde al clima que estamos viviendo por supuesto nunca pelarlos del todo como siempre decimos porque esto no va a aliviar el calor porque los perros por el cuerpo este ahora van a ver el último perro el que viene luego de este va a estar con todo su pelo que es realmente como tiene que estar ahí está este es el perro de exposición como se presenta en un show canino también habrá visto en las fotos que hay perros con los dientes afuera bueno el chistro tiene la particularidad de poder morder lo que se llama en tijera que es con los incisivos alineados o un poco de prognatismo que es con la mandíbula de abajo más adelante esto significa que si el prognatismo está pasado muchas veces se le ven los dientitos y eso no está bien porque pertenece es parte de un síndrome que se llama brachicefálico a veces está mal que tengan los dientitos afuera claro aquí tenemos un montón de invitadas y las veo cargando y creo que todas son perritas verdad hoy hay un perrito que por cierto la palabra chico significa león que la idea era buscar el aspecto de león porque en china no habían leones entonces buscaron un perrito que lo representara pero más allá de eso es un perro que si va a requerir un cuidado de pelo diario o sea las personas tienen que entender que si quieren el chico como lo ven aquí con las personas que tenemos acá y también los que están en las fotos es un perro que va a necesitar peinado diario porque incluso con el pelo cortado como un cachorro incluso también se puede llenar de nudos oye yo quiero darle protagonismo como se llaman esos amiguitos que está por ahora vamos a ver ahora vamos a presentar a la gente de un club que también hace las cosas muy bien al igual que el chihuahua que presentamos la vez anterior claro el club de chichu trabaja en pos de informar sobre esta importante y popular raza así que nombre y tras virtud del chichu ver que ustedes conviven con ellos bueno él se llama vaca por su coloración blanco con negro es leal es amoroso y es demasiado tierno jajaja acá maxi él es amistoso sociable y muy cariñoso también maxi bueno el nombre hola ella es antonela antonela es demasiado cariñosa es muy fiel y amorosa hola ella es kiwi y es súper leal súper amable con las personas que visitan casa y sobre todo cariñoso algo que noto allí es que todos ellos tienen diferentes tamaños es por la edad o es que ellos alcanzan diversos tamaños bueno este es un tema importante el que tocaste es un perro que está dentro del grupo perros de compañía pero no es comparable con un perro toy es un perro que tiene que pesarse con su estándar un promedio de 4 a 7 kilos a diferencia el yorki por ejemplo cuyo promedio oscila entre el kilo y medio y dos kilos y medio así que cuidado con eso el jitsu es un perro robusto y es un perro que debe verse importante claro todos ellos se ven importantes y bueno y esta se llama nusita porque no la presentamos ella es hermanita del que está allá ella se llama nusita y está desesperada porque quiere ir con su mamá quiero hablar sobre algo que quizás es un mito y es que sabes que en panamá los perros que son mezclados que no sé cuál es el término correcto mestizos mestizos los perros mestizos a veces pues la gente les da de todo para comer y dice él come todo porque es mestizo pero este perrito de raza no le puedes dar todo porque se enferma cierto o falso todos los perros necesitan calidad de alimentación lo que sí es cierto es que el mestizaje de un perro siempre lo hace a veces un poco más fuerte hasta ciertas enfermedades y en el caso de los razas como la selección en la selección a veces hay temas que pues los hacen más propensos a ser un poco más débiles en cierta cosa pero en el tema de alimentación no me parece que todos los perros necesitan una buena calidad de alimentación esto que estás hablando Marcia se llama vigor híbrido exacto la hibridez da una fortaleza por qué pasa esto porque la genética que se selecciona entre iguales obviamente fortalece y exacerba características a veces buenas y a veces malas mientras que el mestizaje saca esas cosas que se pueden agravar en cuanto a cruzar entre iguales en los temas de salud que decías Marce bueno hay que tener mucho cuidado también con los ojos de este tipo de perros que son redondos y es lo que hace esa mirada casi humana también que es difícil decirles que no entonces bueno hay que tener mucho cuidado desde bien temprano los chequeos de sus ojos y también hay un tema que incluye por estas caritas chatas que es el síndrome braquicefálico que no es no esta raza no es exclusiva no perdón no no es la excepción este tipo de problemas así que estar muy pendiente de los climas importante exacto el extremo frío el extremo calor pues hay que tenerle cierto siempre el ojito puesto y algo importante para cerrar este monio no es que se le agarre el pelo así y se le hace un monio este monio tiene un sentido en las exposiciones porque la cabeza del jitsu según su estándar tiene que ser grande y redonda para qué sirve el monio hay que hacerle como un bombé en realidad se le como un abovedado para que la cabeza se vea más importante y el cráneo se vea en realidad más redondo por eso ustedes van a ver que los perros cuando se presentan a la muestra de exposición el copete va desde acá y va inflado si no se lo puedes cortar no 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 lo que vi ahí entonces que lo tenían como cortado no es que lo tenían cortado es que eran cachorros que les estaba creciendo no y hay personas que se desesperan y bueno prefieren tener el corte corto eso sí les prefieren el corte corto si no le pones el ganchito acá quedó que tiene así como que pensé que todas eran niñas que otras esa es la única opción le pones el ganchito aquí para que entonces no no tenga pelo en la cara exactamente y otra cosita importante el pelo del jitsu muchas personas le ponen crema de enjuague para que se vea sedoso la textura del pelo del jitsu no es sedosa como en el caso de George Ray Terrier que si es un pelo más sedoso así que si tienen un jitsu pueden incluso pasarle planchitas cosas que se hacen en la exposición canina se le plazan la misma planchita a las personas con cuidado por la temperatura pero nunca buscar el pelo luca al igual por ejemplo con George Ray Terrier claro muy interesante ah interesante también la cola de ellos que va enroscada hacia arriba al dorso de ellos de hecho creo que en el club había uno perrito completamente negro porque en el jitsu hay un montón de colores y el que es completamente negro es muy cómico porque tras que tienen la cabecita chat la carita chata y la cola arriba para no sabe si va o viene del todo no pero bueno no sabe ni por dónde va muchas gracias por estar con nosotros chicos interesante tema estuvimos hablando sobre los perritos jitsu así y gracias y gracias al club de chips claro que sí gracias a vaca donde pueden contactar a cloril jitsu y y nosotros me hizo la intriga donde pueden contactar a cloril jitsu la gente que tenga estos perritos por estar con nosotros en las redes sociales y club chipsupanamá arroba gmail y nos cita muchísimas gracias perfecto ya lo saben este fue nuestro segmento patas y pie